hola mis amores bienvenido una vez más a este su canal hoy le traigo unas manualidades para el día del amor para el día de la amistad en san valentín reciclando de una manera muy fácil y económica y la verdad que el resultado le va a gustar así que quédense hasta el final para que vean el paso a paso bueno mis amores aquí lo que vamos a utilizar es cartón no importa el grosor del cartón para hacer una canasta para nuestro arreglo le vamos a quitar el papel de arriba así como como ven que yo lo estoy haciendo para mí es muy relajante quitar todo este papel de arriba me relaja un montón lo van le van a quitar todo todo el todo lo que puedan del del papel de arriba del cartón y ya luego lo cortamos del tamaño que queramos que sea nuestra canasta ustedes ya eso está a opción de ustedes el tamaño que ustedes van a querer que sea su canasta lo siguiente que vamos a hacer es usar papel soluble disculpen que no tengo un muy mal desenfoque aquí creía que estaba grabando bien y no se ve no se no se ve muy bien el café soluble pero es café soluble así como está mirando aquí con un poquito de agua lo vamos a disolver con un chorrito de agua que no quede muy aguado yo lo que usé un chorrito de agua y dos cucharadas de de la pequeña de café soluble pero mientras más más consistente esté mejor así da mejor color y lo que hacemos que disolvemos el café soluble en agua para pintar ya nuestro cartón listo que ya aquí lo tengo listo con todo el papel quitado y yo lo lo hice que lo disuelve aquí en este frasco como como ven ya luego con una brochita voy a pintar todo el cartón y lo voy a poner lo voy a poner a secar y después vuelvo y le doy otra capa de café soluble pero con le voy a echar un poco de cola para que quede brilloso y quede más coja dureza bueno mis amores aquí ya en la primera capa de café soluble ya se secó yo lo que hice que le di forma así como ovalada usted le da la forma que ustedes quieran redondo ovalado como ustedes quieran y aquí lo que le estoy haciendo es dándole la segunda capa que lo que hice como le dije anteriormente le eche cola para que coja dureza y brillo nuestro cartón ya está en la segunda capa y va a ser la última y te va a ver lo brilloso que va a quedar listo y volvemos entonces cuando terminemos a volverlo a poner al sol ahora lo que sigue es pegar el cartón con silicona y papi cinta de carpintero hacemos así yo lo que hice fue que los recorte a mi medida el cartón del tamaño que quiero que sea mi canasto y ahora le pego silicona caliente para pegar nuestro cartón ustedes también pueden grabar lo para que para más seguridad yo lo que hice que le puse silicona y cinta de carpintero ahora lo que voy a hacer ya con mi cartón pegado es a sacar un marco una pequeña o cartón citó así en forma lo voy a medir así con un creyón para para sacar el cartón citó que va a ser la tapa de abajo de nuestra de nuestra canasta lo recortó con la tijera así como le estoy mostrando y ya luego lo que hacemos es ya cuando lo tenemos listo es pegarle el fondo a nuestro cartón miren chicas así como le estoy mostrando lo van acomodando recortando le sigue si le sobra algo fuera entonces ya lo que después que ya lo tengo así bien medido que no me le sobre nada por la orilla que quede entonces voy a cortar con la tijera así el cartón un poquito así todo el alrededor bueno mis amores aquí ya tenemos nuestra canasta lista y lo que vamos a hacer es pegarle este cordón citó es un cordón es bien barato esto lo conseguí en lo chino es un cordón citó así como si fuera de algodón y lo vamos a ir pegando con silicona en toda la orilla de nuestro canasto arriba y abajo para que se vea más más presentable más bonito ya verán el resultado mis amores y así lo hacemos con todo el canasto arriba y abajo en las orillas luego con este mismo cordón citó voy a hacerle un lacito para que bueno chicas miren ya quita listo el papel y le puse este lacito disculpen que se me borró el clip donde estaba haciéndole el lacito es con el mismo cordón citó lo que hice fue que le hice hay un lacito y le hice como unas así unos nuditos y unos tripito así y se ve muy bonito miren cómo quedó por dentro con el papel de seda forrado se vieron cómo lo hice y miren qué preciosidad señores de canasta para nuestras flores miren qué belleza bueno ahora lo que sigue es hacer las flores vamos a comenzar a hacer el tallito por ahí le voy a dejar el videito para que sepan cómo hacer estas rosas lo primero que voy a hacer es recortar una tirilla de papel crepe verde para formar nuestro tallo para ella formando nuestras rosas para nuestra preciosa canasta bueno aquí ahora lo que vamos a hacer es a sacar nuestras con esta tijerita perdón nuestras hojas aquí tengo un pedazo de papel cuadrado de largo 16 centímetros y de ancho 6 centímetros ustedes cortan su hoja del tamaño que ustedes gustan si la quieren pequeña la hacen pequeña y si la ponen grande si la quieren grande la hacen grande lo que hacemos que ahora después de recortarlo con nuestras tijeras así como le voy a mostrar ahora de una esquina a otra dándole la forma así como ven la recortamos y luego pegamos nuestra hoja al tallito que ya tenemos listo miren la forma bueno chicas ahora con este palito vamos a formar y con este papel crepe rojo vamos a formar nuestros pétalos estos pétalos tienen un tamaño de 14 centímetros y de ancho 8 centímetros usted como dije lo hacen del ancho que ustedes quieran a su gusto después que lo tenemos así recortado los cuadraditos sacamos nuestros pétalos dándole forma con el palito así como le hemos tres y abriéndolo así como dándole formita con los dedos y luego lo pegamos a este tallito que ya lo hicimos anteriormente chicas y lo que hacemos que a los pétalos le lo vamos ya a pegar a nuestro tallito le ponemos aquí un poquito de cola y yo como trabajo con mis dedos y voy enrollando el primer pétalo para ya comenzar a hacer nuestra formar nuestra flor así luego con el otro y lo voy pegando alrededor del primero y así vamos a ir formando nuestra rosa yo usé 6 pétalos ustedes lo hacen del tamaño que ustedes quieran de la cantidad de pétalos que ustedes quieran es a su gusto si quieren ver esto más más detallado y más al paso lo ven en mi vídeo que lo tengo por ahí de cómo hacer rosas de papel crepe bueno chicas yo voy a continuar con el proceso pegando todos mis pétalos así uno por uno y así ya se va formando no está rosa miren ya como esto va cogiendo forma que hermosa que hermosa me encanta me encanta el resultado miren qué linda señores pues nada los dejo los dejo con el proceso y bueno mis amores esta es otra manualidad estos son unos corazones que voy a usar con el regalito anterior que me regaló mi esposo de san valentín esta es un portarretrato que iba a tirar y dije no voy a hacer algo con él entonces lo que hice que recorté estos corazones en foami hice tres corazones para ponerle esta bandejita que era del del bizcocho que le mostré anterior que fue un regalo que me hizo mi esposo miren esta bandejita era como en sí de donde venía el bizcocho encima y dije bueno voy a hacer algo con esto porque está muy bonito en forma de corazón y me surgió pegarlo aquí en este portarretrato que también lo estoy reciclando porque yo iba a botar esto porque no me servía y miren señores que bello recorte todos estos corazoncitos en foami tres corazones adentro y le voy a poner dos afuera lo voy a pegar con esto con este pegamento fuerte porque con silicona caliente se me puede derretir porque es plástica la bandejita miren qué lindo como si fuera 3d miren qué bellos resultados señores de cualquier cosa podemos sacar cosas hermosas reciclando todo yo trato yo me voy a reciclar yo creo yo misma cuando te más vieja vio todos los reciclos todo se me ocurre algo mi gente miren qué hermoso quedó este portarretrato sí y me 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 miren mis amores el resultado de nuestro precioso arreglo floral y de nuestro portarretrato 3d esto lo podemos regalar en cualquier época del año no importa la ocasión o para decorar nuestro hogar porque la verdad el resultado me encantó miren qué preciosidad todo reciclado todo muy barato lo más que me costó aquí fueron los bombones los chocolates pero después todo lo tengo en casa reciclando y ayudando a nuestro planeta creando cosas hermosas preciosas increíble el resultado miren qué preciosidad a mí me fascinó cómo se ve cómo quedó súper hermoso súper 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 hermoso y nada mi gente espero que a usted también le haya gustado como a mí le mando un beso grande muchas bendiciones para ustedes y sus familias y nos veremos en un próximo vídeo bye bye i i i